Sigue, dale. Y ahí me fui a comprar un paquete de pañuelos porque me estaba moqueando encima y después me tomé el 2.47 hasta la casa de mi amiga. ¿Y llegaste a todo esto a las 3 de la mañana? Llegué a las 8, tardé dos horas. ¡Qué horror! Y cuando llegué ya estaba así sentada. ¿Para qué? Te estaba esperando. Te estaba esperando. Y yo digo, ah, sí, se me hizo un poco tarde. Me di cuenta. No, no, no. No, 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 no.